Música Esto se debe básicamente a que ustedes saben que se inicia la Semana Santa y entonces nosotros como siempre preparando este gran operativo que vamos a tener aquí en la provincia de Duarte donde muchas mujeres y hombres con vocación de servicio y sacrificio van a estar ayudando o previendo algunos accidentes y por qué no incidentes también para proteger a cada uno de los transeúntes que pasen por nuestra ciudad. Así que esa es la convocatoria de la reunión de hoy, de esa manera nosotros dando cumplimiento a un mandato del señor Presidente de la República donde primero se preserve la vida del ser humano que es lo más valioso que tenemos y segundo estar pendiente y alerta a que no sucedan accidentes que puedan trastornar la vida de la familia el jueves a partir de las 12. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN ya esos permisos los estamos dando en línea, es decir por internet los usuarios van, entran a la página del INTRAN www.intran.gov.do y donde dice servicio le dan ahí y le sale toda la información que tienen que bajar para emitirle los permisos, es decir ya no es necesario venir por aquí por la oficina de tránsito ahora INTRAN a buscar esos permisos, sino que ya lo pueden hacer por internet siempre y cuando los que vayan a transportar sean alimentos que duren poco como carne, huevo, leche, damos permiso para combustible, damos permiso para transportar agua potable y otros permisos especiales. De manera que ya esos permisos les reiteramos a todos los usuarios que lo pueden hacer ellos vía internet porque están yendo a la oficina y les hemos dicho por los medios que lo pueden hacer desde su casa o desde un centro de internet que puedan de manera que ya no hay que ir a la oficina del INTRAN para emitir esos permisos.